Hoy es el sexto día de peregrinación y el quinto día de caminata. Esta es la penúltima caminata antes de llegar a Santiago. Hemos tenido la misa a primera hora en la parroquia de Arzúa. Se nos ha explicado la historia de la vida de Santiago, su trabajo como pescador, la llamada que le hizo el Señor, también su martirio a manos de Herodes, su traslación que viene relatada en el Códice Calixtino y también la historia del enterramiento, el descubrimiento del cuerpo de Santiago por el monje Pelayo. La ruta ha sido muy bonita. El inicio ha sido por una zona de bosque y durante la mañana hasta las 11 ha habido una niebla muy densa. Hemos cumplido con uno de los rituales de la peregrinación, parar a tomar pulpo acompañándolo con una cervecita. Hemos llegado con mucha diferencia de tiempo. Unos han llegado a las dos y media, otros a las tres, otros a las cuatro. Y bueno, pero todos gracias a Dios, muy contentos y preparándonos para el gran día de mañana para llegar a la Plaza del Oradoiro, para abrazar al Santo, llevando todas las oraciones de nuestros familiares, de todos los felices de la Iglesia del Calvario. Recibid un cordial saludo. Que Dios os bendiga. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!